El primero es un equipo que se sabe defender, a través del año que ha estado en primera ha demostrado que se posiciona bien en el campo de juego, hace una línea de 5, hace un bloque defensivo de 5-4-1 y lógico busca contracolpear y salir. Vamos a ver qué plantea aquí, pero estamos preparados y sabemos que tenemos que sacarle ventajas a ese esquema defensivo. Nosotros tendremos que ensanchar el campo de juego, saberle jugar a la línea de 5, que es un modelo de juego bastante fuerte, atacarlo por costados indudablemente, jugarle profundo y no dejarlo quitar el balón. Hay que ser muy colectivos para el manejo del balón y poder mover los bloques defensivos. Es un partido de vida y muerte, en el que nos disputamos un lugar desafortunado para ambos. Tenemos que hacerlo con la mayor interesa, con la mayor entrega y con el mayor sacrificio. Hoy el Cali necesita darlo todo, más que nunca, más que nunca tiene que dar más. Y yo confío en que los jugadores se compreneten en eso. Tengo fe y le pido a la afición que nos acompañe, que venga. Estamos entregados, hemos cometido errores, los reconocemos, pero igual tenemos muchas ganas, como nunca, de ganar.